El mundo de la farándula nuevamente se ha conmocionado, ya que fotos íntimas del actor cómico David Reynoso están circulando en la web y en las redes sociales, y es que mucha polémica se ha generado en torno a este tema. Y como nosotros, siempre vamos a la fuente, no dudamos en hacerle la pregunta del millón al actor. ¿Sabes qué? Me preocupa porque no hay Photoshop, se me ve cachetón, se me ve raro. ¿Es David Reynoso? Se me ve más cachetón que los cachetes que están ahí. ¿Es David Reynoso el de la foto? Claro, sí, eso soy yo. Eso no lo van a negar, así soy. Sí, eso soy yo. Eso no lo van a negar, así soy. Pero ya, sino que es vieja la foto, ¿sabes? Lo que me preocupa es vieja esa foto. Y ya, entonces... Me imagino que la tomó en un momento de locura. O sea, la foto está ahí, pues ahí ya no puedo decir más. Y locuras no, porque yo no soy de locuras ni excesos. No, no, no soy de locuras ni excesos. Excesos sí, pero excesos no. No, eso fue hace mucho tiempo, pero bueno, ya está. Ya se ha viralizado. ¿Qué le dijo la novia cuando vio esa foto? Me imagino que ya la vio también. Claro, no, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Mira ahí esto. ¿Qué es eso? No, eso fue ese U. Es que se me ve. Ya, lo único turrete que se me ve muy cachetón, no me gusta. Yo se quería salir mejor con un Photoshop para que se vea más arregladito. Quería salir más flaco entonces. Sí, hubiese querido salir más flaco. Ya tengo más cachetes que los otros cachetes que están ahí. Eso es lo importante, que no pierda el sentido del humor a pesar de que la gente ya anda especulando y hablando. Sí, sí, yo tengo que reírme, güey, ¿qué puedo hacer? Ojalá, Dios quiera, o sea, lo turro es la nota privada. Pero bueno, la gente es así, es el morbo, todo el mundo lanza. Y obviamente como uno es hombre y sociedad machista, los comentarios son, bien, se lo ve disfrutando, está feliz, toda esa cosa. Entonces ya, ¿qué te puede hacer? Y lo importante es que no lo niega. Acepta que es David Reynoso el de la foto. Sí, soy yo, no sé.